¿Quién cree que el Señor cuida de usted? Tome asiento iglesia Hace ocho días predicamos sobre ¿Sobre qué predicamos hace ocho días? ¿Sobre la soberbia? ¿Sí? Dígale, predicamos sobre usted Dígale que está al lado, predicamos sobre usted Hace quince días predicamos sobre Sobre la excelencia Debemos de ser excelentes en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar Y hace veinte días predicamos sobre la decisión que hay que tomar Apenas nos levantamos hay dos opciones O vivir en alegría o vivir en amargura Vivir en felicidad o vivir en tristeza Vivir a plenitud o vivir de lo mejor Y esa predica De hace veinte días me recuerda El día de ayer Que ayer, antier Que fui a hacer un peritaje a un vehículo Y una señora me recibe Y estaba como amargada Tras de que la señora era como Tenía como cara de puño Y amargada Pues imagínese Dígale que está al lado Si usted es feo, dígale Si usted es feo, dígale Y usted pone cara de puño El diablo es más bello que usted Uno bien feo y poniendo cara de puño Terrible Y le pregunto a la señora ¿Estás amargada? Que llegue un cura Y le pregunte eso a uno Yo creo que la señora No sabía ni qué responder Pero en última sonrió Y dijo No Yo también le sonríe Le digo Sí En última se dio un poco Y me dice que estaba aburrida Un poco de su trabajo Que estaba agotada Que estaba cansada Que la jefe era como montadora Entonces le digo Mira Hay un mensaje rápido Y yo quiero que usted diga Ese mensaje conmigo Está en una frase Y la frase dice No permitas Que nada ni nadie Robe El gozo Que Dios Ya te dio Yo sé que usted Está pasando por algún problema No sé cuál sea su problema Aquella señora trabajando Era la jefe montadora Puede ser una demanda El problema suyo Puede ser un problema económico Puede ser una situación La que usted quiera Pero por mucha situación difícil En su casa En su hogar Con sus hijos Con su esposo Con su vida Con usted mismo Con su salud Nada ni nadie Puede dañar El gozo Que Dios Ya instauró en mi vida Porque dígale Al que está al lado Lo que Dios te ha dado Lo que Dios te ha dado Nadie te lo puede quitar Nadie te lo puede quitar Ahora El que tiene problemas Está viviendo El que no tiene problemas Ese Está muerto Porque ¿Quién dijo que en la vida No van a haber dificultades Y problemas? La vida está llena De problemas De dificultades Y cuando hay problemas Y hay dificultades Eso significa Que estamos viviendo Amén Que estamos viviendo Cuando usted no tiene Ni un problemita Usted vive Sin ninguna dificultad Ya usted tiene Varias órdenes De captura De algún cementerio Cercano a su casa El que lo entendió Lo entendió Y el que tenga oídos Que oiga La vida hay que vivirla Con el estrés Con la angustia Con la tristeza Con la enfermedad Pero hay que ponerle El buen ánimo Porque por mucho Que la jefa Se la estaba montando A esta señora Esta señora Tenía que entender Que su gozo Que Dios le ha dado Su tranquilidad Y su paz La jefa No tiene por qué Quitárselo Como no tiene por qué Quitar la paz La tranquilidad Del problema Que tú tienes Hay que aprender A vivir con eso Y esa es la decisión Que hay que tomar Todos los días ¿Alguien dice amén? Así que el que tenga limón Que haga Limonada Limonada Hoy vamos a predicar Sobre una vida En oración ¿Qué vamos a predicar? Una vida En oración El que trajo el lapicero El que trajo el cuadernito Apunte Una vida En oración Antes de predicar ¿Cómo les pareció El panel? Ah bueno Madkeeper Mario Las manos de Mario Mario no quiero que lo vean Quiero que vean sus manos Levanten sus manos Esas manos Déjalas arriba Déjalas arriba Esas manos Hicieron esto Esas manos Mario que Dios bendiga tus manos Que Dios te siga dando En esas manos No solamente en la voz Sino en esas manos Mil y mil bendiciones Tus manos están hechas Para bendecir Amén Hoy vamos a hablar Sobre una vida De oración Y yo quiero que usted Se haga dos preguntas La primera pregunta es ¿Con qué frecuencia Usted ora? Yo quiero que mire un momento Al que está al lado Mírelo Mírelo Y pregúntele Oye ¿Cuántas veces tú oras Al día? Pregúntale ¿Cuántas veces? Pero pregúntele Yo no veo gente preguntando Pregúntele ¿Cuántas veces tú oras Al día? Yo quiero que me dé un número ¿Cuántas veces le dijo La persona que está a su lado? ¿Cuántas? ¿Dos? ¿Cuántas? ¿Cuarenta y cinco? Ahora Yo quiero Que le preguntes A esa persona Pregúntale ¿Qué es lo que más te impide Orar? Pregúntale ¿Qué es lo que te impide orar? Pregúntale ¿Alguien me puede decir ¿Qué le respondió? Sí El enojo Muy bien El enojo Impide orar Cuando uno está berraco Uno que va a orar Ay Padre Nuestro No, no, no Uno le impide orar Enojado ¿Qué más le impide orar? Ah La pereza Ay Padrecito Santo Claro La pereza Impide orar ¿Qué más impide orar? El celular El celular Impide orar El celular Impide orar ¿Qué más impide orar? Ah El estrés El estrés Impide orar Estoy tan estresado Que yo creo que ni Dios existe El estrés Impide orar Te aleja de Dios ¿Qué más impide orar? El tiempo No tengo tiempo Que trabajar Los niños El marido La suegra El tiempo Porque hay gente Que siempre dice No tengo Tiempo ¿Qué más te impide orar? El chisme ¿Quién dijo eso? El chisme Impide orar El chisme Es tan delicioso Uno va y visita A una familia A mí me ha pasado El cura Va y visita A la familia Y llega El cura A la casa Y nos sentamos A hablar Ay sí Julanito Y sutanito Y hasta tomando vinos Y escuchando música Por allá Los relicarios Y Y no oramos Eso pasa Eso pasa Y El chisme Y comer prójimo Y no erutar A veces es tan delicioso Que uno se le olvida orar O uno no ora Porque el chisme Está tan sabroso Que es mejor el chisme Que la oración Dígale que está al lado Deje eso Dígale Dígale Ahora Dos más ¿Qué más le pide orar? Otra cosa Dale, dale Por allá Alguien Tranquilos La Esa es bellísima La falta de Costumbre Porque El cuerpo espiritual Nosotros somos Tripartita Está el cuerpo físico Para sacar músculo Que hay que hacer Entonces crossfit Ejercicio Gimnasio Y sacas músculo El espíritu También hay que sacarle Músculo Y para eso Requiere disciplina Cuando no hay Costumbre Cuando hay Ausencia de Costumbre Cuando hay Estás a falta De costumbre Orar Eso nos impide Orar Porque no hay Disciplina ¿Verdad? Hay gente Incluso que le da pena Orar Hay gente que cuando Sirve en el plato Les da pena Orar Uy no Que pena ¿Sí? Y una última ¿Cuál? No saber orar Hay gente que no ora Porque dice ¿Y qué digo? ¿Qué digo? A duras penas Hablo con mi mujer Hay gente que no habla Le pasa más a los hombres Hay hombres que no hablan Nada ¿Sí? Van en el carro Y la mujer Ni comas Ni puntos Ni nada Y él Oiga Llegaron al punto Se bajaron Ay qué rico hablamos Dice ella El que tenga oídos Por acá me lo está diciendo Tere no lo deja hablar Por los que predica mucho Una de las razones Por las que no oramos Es porque Estamos En pecado ¿Por qué no oramos? Porque estamos En pecado ¿Por qué El rey Mandó a decapitar A Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista Le estaba diciendo Que la conducta Que estaba teniendo Herodes Era una conducta Inapropiada Él no podía Estar con la esposa De su ¿De su qué? Ajá Porque no era Legal en la tradición No era legal En el cristianismo No era Algo que agradaba A Dios Cuando uno ora Uno sabe Que tiene que expresar Cosas Que uno hace Que no agradan A Dios O uno más bien No ora Porque está Haciendo cosas Que no agrada A Dios El pecado Repita conmigo El pecado El pecado Dígaselo El que está al lado El pecado No lo va a llevar A usted al infierno Dígale El pecado No lo va a llevar Al infierno Dígale Aquí ya estamos Viviendo parte de él Dígale Dígale Aquí ya estamos Viviendo parte de él Yo no sé La gente Está esperando Un infierno Oiga No le basta Con Petro No Petro No Petro No Petro Está haciendo Las cosas Bien De pronto Hay algún Petrista No le basta Con la gente Que muere De hambre No le basta Con los niños Que no tienen Familia Abandonados No le basta Con todos los hogares Quebrantados No le basta Con tanta violencia No le basta El infierno Se ha vivido En el planeta Tierra Toda la vida Y se sigue Viviendo Y la gente Hoy Le da miedo Pecar Porque Si peca Va al infierno De hecho La mayoría De religiones Predican Y enseñan A su Feligresía Que Si usted Peca Va a ir al miedo Va a ir al infierno Entonces uno no peca Por miedo Y lo peor Que le puede pasar A alguien En la vida Es no hacer Algo Por miedo O hacerlo Por miedo Esa no es una buena Manera de llevar La palabra de Dios Porque como así Yo no voy a hacer esto Porque me da miedo No Yo no hago esto Porque amo a Dios Es diferente Yo no hago esto Porque yo soy Un ser de luz Yo soy un ser De bien Porque yo tengo Principios Porque yo tengo valores Porque yo soy Hijo del amado Están conmigo Iglesia Amén Entonces tú no puedes Hacer Algo Y ese algo Es pecado Porque hay que miedo Me voy a ir Para el infierno No Tú no lo haces No porque no te vas Para el infierno Sino No lo haces Porque te alejas Del amor Más hermoso Que es La presencia De Dios Amén Cuando Tú vives Una vida De oración Tú vas Purificando Tú vas Limpiando Tú vas Exorcizando Tú vas Liberando Tú vas Sanando Uno no debe Orar una cantidad De tiempo Si no Uno debe Orar como dice La palabra De Dios Hay que orar Sin Cesar Hay que orar Sin Cesar Y cuando Vivo Una vida De oración Estoy Iniciando La purificación Dígale Que está al lado Usted necesita Purificarse Dígale Dígale Usted necesita Para que se le quite Esa cara De pecador Dígaselo Dígaselo Necesita Purificarse Para que se le quite Esa cara De pecador Y una de las maneras De iniciar el proceso De purificación La oración Es hablar Todo el tiempo Con Dios Yo no le voy a explicar Que la oración Porque ya prediqué Sobre que es la oración Ya sabemos Que la oración No es rezar La oración No es decir Lo que otros dicen La oración No es replicar Las cosas Como una cotorra vieja La oración No es Aquellos Que tienen un libreto Y los ojos Se les van Como por hacia atrás Y tienen Un libreto Hermoso Tienen un monólogo Hermoso Y hay gente Incluso Que cuando tú La ves orando Tú dices Wow 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 Pareces un perro Porque Porque te aterras De esa persona Que Que expresa Miles de palabras Pero mi hermano La mayoría De estas personas Simplemente Tienen un libreto La mayoría La mayoría De estas personas Simplemente Tienen Un monólogo Simplemente Es una actuación Y Y no porque Alguien ore bonito Está ungido Y no porque Alguien ore hermoso Wow Que hora Como hora Que bello Que ser de luz Que lindo Mira esas palabras Yo no soy capaz De llorar así Ojalá llorar así Dígale Que está al lado Dígale Dígale Así no funciona Dígale Así no funciona Porque Pedirle a Dios Hablar con él Comunicarse con él No se requiere De un monólogo No se requiere De un libreto Y perdone Que le diga Cuando yo decido Ser de la comunidad Anglicana Es precisamente Por eso Esa fue Uno de los argumentos Más grandes Que tuve Para decir Yo no quiero Arrodillarme En un altar Y decir Perdóneme Y respeto A todos los credos Porque yo no creo Que es la manera De comunicarse con Dios Porque yo no creo Que es la manera De hablar con Dios Porque yo no creo Que es la manera De decirle a Dios Aquí está tu hijo Yo creo que la manera De hablar con Dios Es Decirle Toda Y cada una De las cosas Que a mí me pasan Hablar con Dios Es sentarse un momento Y explicarle Mi situación Aunque él ya la sabe Hablar con él Es desnudar Un poco el corazón Y poder Tener una intimidad Con el Señor Y quien puede Tener una intimidad Nadie puede Tener una intimidad Así Cuando te comunicas Con él Desde tu sentir Tú puedes Tener una conexión Por eso Por eso dígale El que está al lado No son las palabras Dígale No son las palabras Ni lo extenso Que pones en tus palabras Dile Ni lo extenso Que pones en tus palabras Es tu corazón Es tu corazón Porque lo que sale Del corazón Es lo que pronuncia Los labios Tú no necesitas Aprenderte un monólogo Ni necesitas Aprenderte un libreto Tú lo que necesitas Es saber Que así como hablas Con cualquier persona De pronto Alguien no tiene Un léxico O un vocabulario Muy alto Entonces el parcerito Tendría que decirle Uy ya de parcer Quiero hablar contigo Socio Es que no sé Lo que me pasa No importa Eso es oración Tú no tienes que Empezar a traer Algunas palabras Ay Señor Que mi oración suba Como ese olor Fragante al cielo No Necesitamos Que seas tú Dile al que está al lado Dile, dile, dile Que seas tú Dile, dile, dile Que seas tú Que seas tú Cuando tú eres En oración Dios Abre sus oídos Amén Pero cuando tú eres El otro en oración Dios no abre sus oídos Él abre sus oídos Cuando eres tú Cuando es Pedro Carlos María Quien le habla Directamente Y le dice Ahora No hemos aceptado A Dios Y por eso Tampoco oramos La primera Porque estamos en pecado El pecado no nos lleva Al infierno El pecado no nos aleja De Dios Quítese eso De que lo lleva Al infierno Cuántos se casaron mal Ya están en tremendo infierno Ay padre Yo Tranquilo Eso lo podemos exorcizar Cuántos Están viviendo Una vida de deuda Están viviendo Un infierno Cuántos están viviendo Una vida de desgracia Están viviendo Un infierno Cuántos están en un proceso De separación Están viviendo Un infierno Qué más infierno Porque lo que yo Le quiero decir Es que no podemos Amar a Dios No podemos hablar Con Dios No podemos creer En Dios Solo porque tenemos Miedo De ir al infierno Iglesia Están conmigo Amén Uno no puede amar A Dios por miedo Uno no puede ir A la iglesia Por miedo No es que yo Voy a la iglesia Porque qué miedo Me puede castigar Dios No Uno va a la iglesia Por amor a Dios Y por ese amor Es que yo le oro Y por ese amor Es que yo me conecto Y por ese amor Es que yo tengo La conexión Con Él Entonces lo primero Es que debemos De quitar el pecado Claro que sí Pero lo segundo Es que debes Aceptarlo Cuántas personas Hablan de Dios Todo el tiempo Pero no ha aceptado A Dios Y cómo sabe usted Que una persona No ha aceptado A Dios Porque habla Todo el tiempo De Dios O porque de vez En cuando habla De Dios Pero no vive Conforme A como Dios Le pide ¿Están conmigo? Amén Una persona Que vive Conforme a Dios Primero Es una persona Que asiste A la iglesia Claro que sí Es una persona Que ora Claro que sí Es una persona Que cree en su palabra Claro que sí Es una persona Que todos los días Trata de ser Mejor Persona ¿De qué le vale Orar bonito? ¿De qué le vale Rezar como Cotorra vieja? ¿De qué le vale Hacer los Veinte mil Evangelos? Las veinte mil Los veinte mil Rosarios ¿De qué le vale Ir a Buga Y ver el negrito? ¿De qué le vale Qué sé yo Bañarse con sal Marina exorcizada Agua exorcizada Jabón azul Para los piojos Y para la mala energía ¿De qué le vale Echarse ruda? ¿De qué le vale Echarse qué sé yo Lo que se echa Encima? ¿De qué le vale Todas las noches Orar Todas las mañanas Orar ¿De qué le vale Venir a la iglesia? Si usted No está siendo Mejor persona Porque Por eso lo amo Yo lo amo Es porque Sé que en la oración Es porque Cuando vengo Y me siento A recibir palabra Es porque En el momento Que me congrego Es porque Cada día Que oro Sé que Él va purificando Pero yo lo creo Si no lo creo No existe La purificación Eso no es magia Tú Recibes la hostia Y cuando recibes La hostia Hay quien dice Que rico el vino Padre Hay quien recibe La hostia Y antes de recibir La hostia Échame más vino Hágale Tenga Hay quienes Dicen Lo que quiera decir Si Pero La hostia Claro Todos oramos Y consagramos Pero Pero ella No va a hacer Efecto por sí sola Están conmigo Amén Tiene Tienes que aceptar Tienes que creer Nadie se ha curado De un cáncer Porque el médico Era muy bueno Se curó Porque primero Esa persona Creyó mínimamente En ese médico O al menos Que Dios Estaba a través De ese médico Para no hacer Del médico Un Dios Es que tu matrimonio Es bueno Porque tú estás Haciendo las cosas bien Pero tú estás Creyendo en tu matrimonio Es que tus hijos Están creciendo Desarrollándose Muy bien No solamente Porque eres buen Papá O buena mamá Porque tú también Crees en tus hijos Es que la empresa El negocio El emprendimiento Que tienes No está siendo bueno Solo porque eres Buen trabajador O porque Estás haciendo Las cosas bien Sino porque tú Crees en ti Crees en tu emprendimiento Crees en lo que Estás haciendo Están conmigo Amén Yo no puedo decir Yo no puedo decir Que amo a Dios Pero no creo En Él Así como creo En el emprendimiento En el que me está Yendo bien Así como creo En mi hogar Donde todo está bien Así creo en mis hijos Que se están Desarrollando bien También debo creer En mi creador También debo creer Que Dios Dios hace lo imposible Dios hace lo imposible Dios hace lo imposible Por eso acéptalo Por eso acéptalo Pensar que la vida De hoy O lo que te está pasando Está mal O es mala Pues quiero decirte Que antes fue peor Antes fue peor Le hace todo Los capítulos Del Génesis Esexodo Levítico Número Deuteronomio Y usted se asusta De hecho muchas iglesias Se han enfocado Más en predicar El Antiguo Testamento Y se olvidaron De predicar La buena nueva Y la buena nueva No es que Dios Es castigador Maltratador Condenador Señalador No Así nos enseñaron En el Antiguo Testamento Que era Dios Era un contexto Diferente Era un mundo Diferente Era un tiempo Diferente Pero en el tiempo De hoy Cuando llega Jesús Por eso la historia Dice que Jesús Que la vida es una Antes de Jesús Y es otra Después de Jesús Y cuando llega Jesús Y lo aceptamos Como el Salvador Nosotros decimos Que entonces Dios No es condenador Porque Jesús Nos enseña Que Dios es amor Que Dios es misericordia Que Dios es perdón Que Dios es vida Que Dios es plenitud Que Dios Es todo lo hermoso Bello Que tú puedes ver En Dios nuestro Señor Así que Cuando A usted le toca En la puerta No haga lo que hizo Irene Una persona Que trabaja conmigo Que le dice No nosotros Creemos en la Virgen No mentira Está bien Irene Pero si haga Lo que todo cristiano Haría Dígale Que Dios Que Dios me vas a enseñar El Dios que castiga O el Dios que ama Porque cualquiera Que te venga a predicar De un Dios que castiga Dígale El que está al lado Corra Dígale Dígale Corra Pero dígaselo Corra Salga corriendo Porque Dios No castiga Si alguien Viene a predicarte Que Dios Te va a hacer Justicia Te va a matar Te va a asesinar Te va a mandar Para el infierno Yo no sé Que Dios Está predicando Pero ese no es El Dios Que se predica aquí No rechaces A la gente Porque no reza O porque No ora Como tú oras No rechaza A las religiones O a los pastores O a que se yo La gente Que enseña De otra manera A percibir a Dios Pero si rechaza Todo El que diga Que Dios Te va a señalar O te va a condenar Porque ese no es Dios Y por eso Las iglesias de hoy Son hartas Y aburridas Porque Vamos a un lugar Donde nos enseñan Un Dios Que me va a condenar Imagínate Si la mamá de uno Cuando uno Hacía algo mal Lo esperaba en la puerta Con la correa Y uno como que Por donde Me le meto Corriendo Para que no me pegue El latigazo Si uno Con su madre Que es un ser humano Quería prevenir El garrotazo Imagínate Que ganas Vamos A tener De ir a la iglesia Donde nos van A enseñar Que Dios Nos va a condenar ¿Me está entendiendo Iglesia? Amén Por eso Que bonito Que cada vez Que pienses en Dios Piensa en un Dios Que danza Piensa en un Dios Que canta Piensa en un Dios Que celebra Cumpleaños Porque se alegra De los años De vida Que tienes tú Como persona Piensa en un Dios Que silba Piensa en un Dios Que sonríe De pronto no Con el diseño De sonrisa Que muchos tienen Piensa en un Dios Que abraza Piensa en un Dios Que ama Piensa que en el Dios Que tú sigues Es el Dios Con el que tú Debes orar Todo el tiempo Porque es tan hermoso Que me contagio De lo que Él es Amén Amén Y entonces La gente fanática Va en el carro Y entonces pone La musiquita de Dios Porque dice que Pues Dios solamente Es eso Y perdóneme Sé que voy a ser Criticado por esto Pero no es así Dios también está En esa canción Que usted pone ahí Y alegre Y se levanta En la mañana Y Ahí también está Dios Ahí también está Dios Y qué bonito Mientras vas Y Tú le digas Qué lindo Que es la vida Qué rico Que es cantar Qué rico Que es bailar Qué rico Que es escuchar Los melos Merengues Qué rico Que es escuchar En olímpica Desde septiembre Llega diciembre Qué rico Que llegue la navidad Qué rico Que es poner el árbol Qué rico Que es poner Los villancicos Qué rico Que es vivir Qué rico Que es vivir Y dígale Que El que está Al ladito Dígale Ustedes De cuándo Dejó de vivir Dígale Porque hay mucha gente Que ya dejó De vivir Y la gente Que deja De vivir Es la que Menos Habla con Dios Hay gente Incluso Que el Fanatismo No le permite Hablar con Dios Porque Vamos a celebrar Los cumpleaños De la tía No, 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 no Yo no puedo No, no, no La religión No me lo permite ¿Cómo se le ocurre? Eso es del diablo O Le dicen Mira pongamos esta Cancioncita No, 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 no voy a decir lo que pensé y dije dije para mí esta gente está muy tostada porque eso es fanatismo y por eso la gente fanática también dejó de vivir hace rato dejó de vivir hay padres que lloro todo el tiempo pastores que yo no puedo dejar de pensar en Dios yo me levanto en Dios claro el marido ya tenemos ahí ella con Dios claro y es que Dios los hijos están metiendo marihuana oh qué rico y ella con Dios que Dios que Dios está conmigo amén por eso perdóneme pero la vida hay que vivirla y hay que vivirla ya y hay que vivirla ahora siempre con Dios vas a la fiesta vaya con Dios vas a los cumpleaños vaya con Dios vas a ir con tu marido al motel vaya con Dios para que la pasen bueno no con la moza ni con él no con su esposa sí porque hay unos con cara de morrongos por ahí no no vaya con Dios claro usted se monta en el carro va para el lugar no esos lugares son del diablo pues la pasan muy bueno allá con el diablo entonces va con su esposa y van orando señor permíteme ver a mi esposa otra vez como cuando teníamos qué sé yo 10 años de casado 5 años de casado señor permíteme tener una faena con mi esposo mejor dicho que yo no le vea la panza sino los pectorales todo el tiempo es con Dios el fanatismo lo único que hace es dañarnos la cabeza enfermarnos y no amar a Dios porque si tú amas tu vida tú amas a Dios si tú amas la vida de tus hijos tú amas a Dios si tú amas a tu marido tú amas a Dios deja de pelear con tu marido si tú amas a tu esposa tú amas a Dios deja de pelear con tu esposa amén yo no escuché ese amén ahora tesalonicense 516 nos dice estén siempre alegres oren sin cesar den gracias a Dios en toda situación estén siempre alegres estoy debiendo si que me espera el que le debo tengo que estar alegre y tengo que orar le voy a pagar porque Dios me va a dar el trabajo la energía el dinero para pagar que la deuda no te estás peleando con el marido contenta lo alegre hay unas canciones que suenan como las que no tienen marido por esitas no saben que estoy hablando consigan mi hija consigan porque la persona dice la palabra de Dios el hombre no puede estar solo necesita compañía cuando se refiere a hombre se refiere a hombre y mujer hay señoras que tienen aquí 60 años 50 años han estado en consulta conmigo hay padres que yo estoy muy vieja muérase de una vez señora muérase muérase porque por allá también debe estar el viejo bien querido cierto doña marta eso un viejo bien querido se le murió el marido hace años hay padre es que estoy de luto hace cuánto se le murió el marido padre hace 20 años y yo le respeto al luto mi hija a su marido hace rato se lo comieron los gusanos y usted que va a esperar la vida hay que vivirla la vida hay que vivirla y en la palabra de Dios dice que una de las condiciones para volver a contraer matrimonio es que usted enviude que usted enviude si usted enviuda usted la palabra lo dice hay que vivir amén hay que vivir ahora dice mantengámonos alegres la alegría proviene de Dios porque Dios es alegría Dios no es amargura Dios no es tristeza Dios no es mal genio Dios no es enfermedad Dios no es dolor ten presente que cuando tengas tristeza que cuando tengas amargura lo que tienes adentro es el diablo dígale el que está al lado si mantiene enojado dígale usted mantiene con eso adentro dígale hay gente que mantiene con el diablo adentro si usted vive de amargura mamita usted usted tiene que hacer un análisis si usted vive con enojo oiga caballero usted tiene que hacer un análisis porque usted no está caminando con Dios usted está caminando todo el tiempo con el diablo hay padres que me voy a separar tras de que te vas a separar y seguís caminando con el diablo celebre viva en plenitud porque si ese hombre es para usted volverá si no es para usted Dios le bendiga pero hay que vivir en la alegría y es una cuestión de oración pero también de actitud la gente no puede levantarse con esa actitud esa ¿están? amén hay gente que todos los días vive amargada hay gente que todos los días vive estresada hay gente que todos los días vive con mal genio hay gente que todos los días vive como yo los miro y yo en mi mente digo esta gente porque vive ¿eh? ¿están conmigo iglesia? amén pero vivir en oración quita eso cuando yo vivo en oración eso se quita eso es como echarse uno agua limpio eso es cuando tiene usted una chucha de esas chuchas de hondas y usted se limpia con un buen limón créame que la miscla se le quitó así tiene que ser en la vida espiritual quita esa miscla porque eso se vuelve contagioso y se vuelve un comportamiento ya propio y se convierte en tu carácter y que pereza una persona que todo el tiempo su carácter sea uno ve el pitbull ay tan lindo y uno ve el señor uy que miedo dígale el que está al lado quite ese carácter dígale quite ese mal carácter quite ese mal carácter amén amén ahora orar sin cesar no es agregar una tarde diaria orar sin cesar no es decir voy a estar todos los días aquí a las dos de la tarde orando voy a estar en la noche todas las noches orando eso no es orar sin cesar orar sin cesar es todo el tiempo ya lo expliqué en algún momento yo me levanto gracias a Dios por esta mañana ves a tu esposa uy gracias papito Dios por esta maravilla de mujer que me diste vas a tu trabajo y tú sabes que estás llegando tarde y está como siempre el compañero que es el sapo del trabajo tú vas orando por él señor Dios mío no te pido porque no voy a orar como el aquel republicano ¿no? lo vieron en el mensaje la palabra yo no voy a decir que lo mates ni nada de eso sería bueno pero no voy a orar por eso no voy a orar señor para que este hombre cambie o más bien cámbiame a mí para llegar puntual hay que orar todo el tiempo hay que orar todo el tiempo hay gente que se sienta en el inodoro hacer del dos con el celular siéntese hacer del dos con Dios hay que orar todo el tiempo amén amén mientras orina ay padre celestial aquí jugando apuntando bien y mira señor que me está dando Parkinson quítame eso porque ni orinar puedo todo el tiempo hay que orar todo el tiempo amén amén ahora despertamos orando hay que iniciar el día orando hay gente que despierta y no se acuerda de Dios dígale que está al lado hay que acordarse de Dios apenas te levantes dile hay que acordarse de Dios él es el creador hay que acordarse de él en el momento que me levante es lo primero que debo hacer pero más adelante damos gracias por llegar bien al lugar del trabajo damos gracias por los alimentos hay gente que cree que los alimentos llegan por obra y gracia si tú hoy has desayunado o si ayer cenaste o si almorzaste eso no llegó por obra y gracia alguien lo sembró alguien hizo la producción alguien lo cosechó alguien lo haró alguien lo comercializó alguien lo transportó alguien lo llevó a un centro de cadena para la venta pero además de eso por aparte alguien tuvo que ir a trabajar para ganar dinero ir a comprar ese producto mira todo lo que pasa solo para llevar un grano de arroz a tu casa suceden muchas cosas infinidad de cosas por eso es digno el solo acto de tener un plato en la mesa es digno de decir gracias Dios eso es orar sin cesar están conmigo iglesia amén dígale el que está al lado el desagradecido el desagradecido no vive no vive la voy a traer a predicar ojo con la oración falsa miramos los dos personajes de la predica de hoy uno decía ay señor no me hagas como Julano mira que ladrón mira que sexto mira que lo otro pero él cuando llegó al templo ahí en la sinagoga no se sentía capaz ni siquiera de levantar los ojos porque se creía indigno terminó la palabra diciendo que el que se enaltece será y el que se baja será subido será enaltecido nunca en una oración podemos oiga bien nunca en una oración podemos hablar mal de alguien nunca en una oración podemos desearle mal a alguien nunca en una oración podemos condenar a alguien imagínate tú orando ay Padre Santo viene la suegra acá de vacaciones ojalá que el avión llegue bien no hay que orar por ti por ti por tu imperfección pero cuando ores por otros ora por su bien siempre amén amén dígale que está al lado ore por el bien de los demás ore por el bien de los demás un ejemplo claro de esto es el evangelio el que proclamamos hoy capítulo 18 verso 9 no podemos orar diciendo que el otro es imperfecto y que yo soy mejor eso no agrada a Dios eso no agrada a Dios hay gente que ora con el monólogo simplemente para mostrarle a otros que está ungido y no es así una persona porque tiene una buena oratoria no significa que está ungido hay gente que solamente se sienta y hace silencio y está más ungida que cualquier otra persona porque la oración no es las 20 mil palabras que dices y te voy a ser sincero de miles de personas que he conocido que he conocido y que han orado así he tenido gente al lado me dice uy padre mira como ora y yo ora bonito y la persona ora y ora y ora y de esas mil le voy a decir le doy una estadística el 95% de esas mil no se creen ni el 5% de lo que están diciendo simplemente le aprendieron el monólogo a alguien simplemente aprendieron el discurso a alguien porque cuando oro yo no necesito ningún discurso ni necesito ningún monólogo necesito que sean incluso palabras simples y que salgan de aquí cuando tú te quedas en silencio y vienen esos pensamientos a tu mente pensamientos de bienestar y le dices a él señor yo sueño con esto yo pienso esto y estás ahí en silencio no no digas cuando ves a alguien orando espectacular no digas yo quiero orar como esa persona más bien enfócate en los personajes bíblicos que han sido maravillosos y di yo quiero tener la unción que tiene esa persona no hablar como esa persona porque si quieres orar como oran muchos hay cursos de léxico lo puedes hacer sin problema en línea y gratis pero la unción es otra cosa la unción es personal la unción no tienes que aprenderlo la unción tienes que pedirlo amén porque la unción no es una clase porque la unción no es un aprendizaje porque la unción no es un taller porque la unción no es un seminario la unción viene por gracia tú la pides y la pides en intimidad con el señor por eso dígale al señor señor dame unción díselo dame unción dame unción ahora la historia nos muestra que Dios no se agrada de las oraciones que hacen solo para impresionar a los demás eso es lo que hacen muchos quieren impresionar o para cumplir una formalidad religiosa a mí me desespera cuando me llaman me pueden llamar pero a mí me desespera cuando me llaman padre vamos a ordenar a Julanito nos acompaña esa ordenación y uno tiene que estar como así y tiene que usar zapatos negros y yo estoy en zapatillas miren y tiene que usar zapatos negros y tiene que usar camisa manga larga y tiene que caminar como así como apretando el rabito como uno así como y yo los veo a todos ellos y yo veo que ellos como que se creen santos y yo digo ay yo también como que me las voy a creer pero pero al rato como que me acuerdo que soy Nelson y entonces vuelvo a caminar normal y es una cosa impresionante porque porque para mí esos son ritos muertos de pronto para ti no hay gente que le gusta mucho el ritualismo pero pero iglesia hoy la palabra nos enseña que no es así que debe haber humildad y no es el espectáculo y no es el show y no es el protocolo y no es la oración que hay que hacer porque la rúbrica dice que hay que hacerla sino que es algo fortuito es algo que no se planea es algo que proviene del momento de lo que estás viviendo de lo que estás pasando porque así es que se ama a Dios a Dios se ama con el corazón tú abrazas todo el tiempo a tu esposa yo creo que no tú abrazas cuando te dan esas ganas de abrazar cuando te das esos deseos de abrazar tú le das un beso todo el tiempo a tu esposa no imagínate apenas se levanten hola no seguramente no seguramente es cuando están como a flor de piel esos sentimientos algunos a flor de piel salen los sentimientos todo el tiempo está bien pero pero lo hacen porque es fortuito porque lo quieren hacer porque está el deseo y así mismo se debe hacer con Dios amén amén ahora la palabra del Señor en Colosenses 4.2 nos dice dedíquense a la oración perseveren en ella con agradecimiento perseveren en ella con agradecimiento cuantos hoy y esta es una tarea esta es una tarea ojalá esta tarea la hagas todos los días hasta la próxima predica cuantos son capaces de irse hoy a su casa o por adonde vayan hoy lunes martes miércoles jueves viernes sábado hasta el domingo ocho días de decirle por los ocho días inician hoy señor mira estoy pasando por esta situación difícil y yo te agradezco señor julanito me robó yo te lo agradezco señor me estoy divorciando yo te lo agradezco señor tengo un problema de deudas impresionante yo te lo agradezco señor tengo esta enfermedad yo te lo agradezco porque eso que me está pasando es porque es tu propósito señor porque tú lo has puesto ahí por algo no sé si me estás puliendo no sé si estás puliendo a mi pareja no sé no sé qué quieres con esta enfermedad yo no sé pero yo te lo agradezco porque si tú lo has puesto es porque así debe de ser hay que ser perseverantes y hay que ser agradecidos y eso es un reto yo te quiero retar si eres capaz de decirle gracias al señor todos estos ocho días por el problema que tienes si eres capaz de darle gracias por la enfermedad que tienes por el dolor que tienes por la deuda que tienes por la dificultad que estás pasando porque es fácil orar para pedir es fácil orar simplemente por cumplir es fácil orar por orar pero que difícil ser agradecidos en oración al menos no de lo que Dios me ha dado sino de lo que no tengo o más bien por lo que estoy sufriendo están conmigo iglesia amén y termino con el siguiente texto lo tienes ahí repita conmigo uno dos tres si confesamos nuestros pecados Dios que es fiel y justo nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad quien dice amén amén hay algo importante yo voy a orar sin cesar todo el tiempo en gratitud pero viene otro tema yo creo que muchos hoy están diciendo este padre hoy se ha dicho tantas herejidas hereje por lo siguiente la palabra nos dice que tenemos que confesarnos todo el tiempo pero ven es que confesarse todo el tiempo tú lo puedes hacer en tu casa tú lo puedes hacer aquí en misa mientras estás orando tú lo puedes hacer mientras vas al carro deja por un momento de escuchar música apágalo y habla con él y dile señor mira he cometido este error tan grande porque cuando creemos que él es Dios cuando somos agradecidos y cuando confesamos lo que estamos haciendo mal es una oportunidad para corregir y mejorar es una oportunidad para decir señor cuán grandes cosas tú tienes para mí por eso la palabra nos dice si confesamos nuestros pecados Dios es fiel Él es justo Él te perdonará así que toca al que está al lado y dile por muchos pecados que tengas tú no eres el ser impuro porque Dios te purifica así que no te sientas el más pecador no te sientas el más indigno siéntete digno porque Dios te llama a sentirte digno tú lo que has hecho no es tan grave para que Dios no perdone tus errores tú lo que has hecho no es tan malo como para decir que ya vas al infierno Dios nos perdona y eso hay que hacerlo en oración además de ser grato hay que decirle a Dios lo que estamos haciendo mal no esperes solamente ir donde un sacerdote para que el sacerdote te perdone y te perdono que vas a hacer reza diez ave marías tres padres nuestros y trae un mercado no 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 siéntate y dile al Señor mira lo que estoy haciendo mal mira Señor ayúdame con esto porque no puedo y por eso hoy mismo reprendo a muchas personas que están aquí y lo reprendo en el nombre del Señor y te digo mira mujer si tú eres una mujer malgeniada ya confiésalelo al Señor y dile al Señor lo estoy confesando porque quiero dejar eso o si aquí hay un hombre y una mujer que tiene una relación por fuera de su matrimonio ya es hora de que le confieses eso al Señor le dice Señor mira me es difícil porque mi esposa es linda mi esposo es querido pero esta que está por acá o esta que está por acá está mejor o está más simpático pero yo tengo un compromiso ya contigo y mi compromiso es con mi mujer mi compromiso es con mi marido ayúdame a quitar eso ya ahora mismo repréndeme Señor hazlo porque solo no puedo eso es una confesión o mira Señor que se yo estoy peleando con mi familia porque mi comportamiento no es bueno o el de ellos yo confieso que me he portado mal con mi mamá con mi papá o con mis hermanos pero hoy te digo Señor ayúdame yo solo no puedo porque mi orgullo es más grande y cada vez que veo a mis hermanos quiero darles una bofetada pero no Señor sé que si te lo confieso descargo saco mi ira saco lo que tengo adentro y permito que me vacíe del enojo me vacíe de la rabia me vacíe del huracundo me vacíe de Satanás y permito que esté vacío para llenarme de tu presencia porque eso es la oración la oración es vaciarte de lo que tienes podrido para permitir que entre te llenes de unción amén por eso dígale que está al lado llénate de unción repíteselo llénate de unción Dios te faculta para que te alejes del pecado para que te alejes del pecado cierro un momento tus ojos y yo quiero orar por ti quiero decir que no importa lo que tú hayas hecho pero quien ama es Dios y de Él debemos depender busca todos los días la oración porque la oración es un escudo la oración es fuente de poder la oración es energía la oración mueve todo lo que el maligno ha puesto la oración te da valentía la oración te da fuerza la oración te da fortaleza la oración te sube la autoestima ora sin cesar todo el tiempo reprendo hoy tu mal comportamiento reprendo hoy tu mal carácter y ahora mismo en el nombre de Jesús declaro porque la oración también es una declaratoria declaro que vendrán mejores días para ti declaro que vendrán días de prosperidad de bienestar de bienaventuranza declaro que tú has nacido para triunfar declaro que tú has nacido para tener éxitos declaro que tú has nacido para amar para estar vivo declaro que tú has nacido para estar en alegría declaro que tú has nacido para amarte declaro que tú has nacido para celebrar cumpleaños para celebrar la vida de tus familiares de tus hijos de tu esposa de tu esposo declaro que tú naciste para tener un buen matrimonio declaro que tú has nacido para tener unos buenos hijos declaro que tu vida es próspera declaro que tú eres hermoso ante los ojos de Dios hermosa ante los ojos de Dios declaro que tu vida está llena del poder de Dios y sobre todo declaro que tú eres una gran bendición no estás aquí por casualidad